Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Edya Ramos y hoy vamos a hablar de algunas cosas que yo le diría a Edya soltera. Fui todo un caso, me imagino que también como ustedes. Como saben, estoy Casavations con Jaciel Ramos. Ya tenemos un año de casadas y tengo 27 años, cumplo 28 este año, entonces me casé a los 26. Y ya cumplí los 27, o sea, el mismo año que me casé cumplí los 27 años. Entonces me casé más o menos, ¿no? Como que el medio de mis 20. Entonces pues estuve bastante tiempo soltera. Y quiero contarte algunas cosas, de verdad me senté y dije, ¿qué le diría a Edya soltera? Hay cientos y tantas cosas que se pudieran hablar de este tema, pero decidí escribir 5. Que tal vez se van a medio overlap, como que mezclar ahí un poquito y voy a tratar de profundizar. Pero quiero decirte antes de continuar, que si hay algo como que en específico que les gustaría saber o preguntas más específicas, me encantaría poder hablar de este tema. Porque creo que la soltería definitivamente fue un tema que toqué en varias ocasiones. Que hablaba de estar plenas en esa soltería, de abrazar esa temporada. O sea, como que hubo mucho que llegué a hablar de este tema. Les contaba lo que yo pensaba que iba a ser cuando encontrar a alguien. Se habló. Y ahora creo que puedo tener otra perspectiva. Ya es como que, ok, ya llegué a estar casada. ¿Y cómo puedo voltear y ahora ver la soltería? Así que si tienen alguna pregunta o algún tema que les gustaría que tocara, por favor, pónganmelo en los comentarios. Pero déjenme sacar aquí en mis notas. Lo primero es, es que... Bueno, siento que se van a juntar un poquito. Pero bueno, ahorita llevo al otro. Pero es que le escribí. Vale la pena la espera. No te desesperes. Dios tiene sus tiempos. La verdad que amo, amo a mi esposo. Me siento tan agradecida por mi esposo y por la fidelidad de Dios que me ha mostrado al darme al esposo que tengo. Pero siento que hay tanto que me hubiera gustado como haberme esperado hasta mi esposo, ¿no? O sea, hasta... Yo sé que a veces suena tonto para hasta el primer beso o la agarrada de mano. O sea, como que haberme esperado a él. Y sé que a veces es difícil, ¿no? Como que entre más vas creciendo, hay como que a veces esta desesperación de... Ay, pero ¿cuándo voy a tener novio? Nos dejamos llevar a tener relaciones insignificantes. Porque te gusta alguien que es normal. Claro, tener como que esa atracción. O sea, tener como ese crush, ¿no? En alguien. Y como que querer conocer a esta persona. Es como... Son emociones naturales. Son emociones normales. Pero creo que de algún modo le vamos robando a la persona con la que eventualmente vamos a casarnos. No estoy diciendo que si ya hiciste muchas cosas en tu vida, ya no tienes nada. Ay, pues ya valió que eso. Y no, no, no. No me refiero a eso. Pero en mi caso mínimo, te puedo hablar de mí como Edja Ramos. Siento que muchas veces en ese deseo de ya querer encontrar a la persona correcta. Hasta tuve noviazos que yo sabía que no. Pero quería que fueran que sí. Porque era como que ya quería encontrar a esa persona en lugar de realmente decir... Ok, si todavía no es, si todavía pasa más tiempo, está bien. Como que va a valer la pena esperarte. O sea, lo veo como si estás esperando por un platillo delicioso, pero no te esperas. Y estás comiendo pan y papitas y luego te llenas y dices... Ay, me hubiera esperado para haberlo disfrutado más. Que digo, mal ejemplo porque no es que no vas a disfrutar a tu esposo. No estoy diciendo eso. Pero estoy hablando como que del proceso de estar esperando algo que realmente vale la pena esperarte en todos los sentidos. Y creo que tiene mucho que ver también como que con nuestra cultura. Porque, como les digo, o sea, yo pues a mi esposo lo empecé a hacer novia de él a los 26. Estoy tratando de hacer cuenta. Bueno, tenía 25 para 26, ¿no? Entonces me casé a los 27. O sea, para ir a 27. Entonces yo pasé también por esa temporada donde personas me decían como que era muy piqui. Que siempre estaban preguntándome que para cuándo yo me iba a casar. O sea, como que de algún modo a veces sentía esa presión, ¿no? Como que de la sociedad, de las personas. Y luego entraba como que en este... No, como que estoy disfrutando mi soltería. Y luego entraba en estas crisis de que tal si nunca encuentro a nadie. Era como que este sub y baja en mis emociones. Y creo que en ese proceso era una falta de confianza en Dios. Y dejarme guiar como que por la presión de las personas. Y siento que esto pasa aún, pues no sé, cuando estamos chicas. O sea, yo me acuerdo desde los 12 años cuando me gustaba a alguien. Era como en mi mente, será Dios que esta es mi persona correcta. Era como esta obsesión por encontrar al indicado. Encontrar a esa persona que siento que eso nos hace afanarnos más por encontrar a la persona. O entrar en relaciones que no deberíamos de entrar por no estar esperando. Entonces creo que si yo le pudiera... O sea, si yo pudiera parecerme a esa etia de 12 años, 15 años, 17 años. Y decirle, vale la pena la espera. Siento que hubiera guardado mucho más mi corazón. Sabiendo, o sea, como que en esta convicción. No en un, ay, si es que Dios tiene algo bueno para mí. No, en una convicción de que Dios tenía alguien para mí. Y que aún si no lo tuviera, el guardar mi corazón. Me explico, porque realmente no sabía si me iba a casar o que iba a pasar con mi vida. Pero como que el guardar mi corazón y no estar como que dependiendo de eso. O como que afanándome de eso de algún modo. Lo siguiente es disfruta la jornada. Yo me acuerdo que este, esto era algo que me repetía muchas veces. Pero creo que es difícil, digo, es diferente cuando lo estás pasando que cuando te lo están diciendo. Y tenía mis momentos buenos y tenía mis momentos malos. Pero era un ejemplo que yo usaba con regularidad. Que a veces se me olvidaba a mí misma. Pero era esta analogía de un viaje en carretera. De ir de punto A a punto B. Supongamos son dos horas de camino. Y yo decía, tienes dos opciones. Puedes ir esas dos horas. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? Ay, ya quiero llegar. Y estar desesperada y frustrada. Lo cual no iba a ser ni que pasara más rápido el tiempo. Ni que surgiera este nuevo camino para llegar más rápido. Ok, nada. No iba a cambiar absolutamente nada. Porque las dos horas tienen que pasar para poder llegar a ese punto. O puedes ponerte música. Disfrutar la jornada. Observar el paisaje. Disfrutar la compañía. Leer un libro. Ver una película. Disfrutar esas dos horas que iban de jornada. Imagínate que a mí. Que obviamente, pues, no pasa así la vida, ¿verdad? Pero si alguien me dijera, Edja, vas a conocer a tu esposo a los 25 años. ¿Qué iba a hacer? Ay, que ya tenga 25 años. O decir, ok, hasta los 25. Y sabes que cuando llegan esas crushes y que alguien, guardar mi corazón. Y sabes que, va a llegar. En su momento va a llegar. Y ahorita voy a disfrutar. Voy a disfrutar mi soltería. Voy a viajar. Voy a conocer el mundo. Voy a disfrutar a mi familia. Es como disfrutar la jornada. Y creo que eso es algo y se los comparto. Porque sé que a veces en ese proceso de la soltería, a veces podemos caer en esa amargura. Bueno, es el no disfrutar la jornada por estarnos apresurando a llegar al futuro. Llegar al destino en lugar de pausar. Y decir, esta temporada no va a volver. No voy a volver a estar tan joven. Y te lo digo. La verdad, yo sí creo que disfruté mi soltería. Como les digo, entré en relaciones que no tuve que haber estado. Tuve mis momentos de crisis existencial, emocional. Porque no encontraba a mi esposo. Entonces no se los digo como de, yo no entiendo, entiendo que eso sucede. Pero, y se lo digo a mi esposo tanto. Porque como les digo, sí disfruté mi soltería. Viajé sola, viajé con mi hermano, viajé con mis primos, viajé con amigas. Viajé con mis papás, disfruté de mis papás. O sea, es como, lo disfruté. Acabé mi carrera, publiqué libros, viajé de trabajo. O sea, siento que disfruté. Pero al mismo tiempo, siento que no estuve tan presente en la jornada. O sea, ahorita. Y eso es mentira como que esta crisis, de verdad. Voy a cumplir 28 años y me está dando duro. Me está dando duro. Sé que tal vez no se me nota tanto. A veces un poquito más meh. Pero realmente, o sea, no es como que digo, ah, por algo físico, no. Pero de escuchar y saber, ya casi se van a acabar mis 20. Y siento que no estuve tan presente por estar afanada por el futuro. Y no solamente en cuestiones de casarme, pero en el siguiente proyecto. Y qué voy a hacer y qué voy a lograr. O sea, siempre estar viendo al futuro que no estuve tan presente. Y que digo, ya casi como que esos años de juventud. No que no siga siendo joven, no que no pueda disfrutar, no digo eso. Pero esos años como que cuando estás con esa chispa, como cuando eres un joven. Cuando eres un, o sea, todavía soy joven, pero ya como que más joven, adulta. Pero como un joven, joven. Siento que no estuve tan presente. Y a veces sí me da como que esa nostalgia. Que al mismo tiempo me impulsa a decir, ok, ya disfruta ahorita. O sea, ahorita, ¿qué puedes hacer? Disfruta con tu esposo. Si queremos ir a viajar, si nos queremos desvelar, si queremos comer hasta tarde viendo la televisión. O sea, disfrutar. Y eso me ayuda también porque él es más joven que yo. Entonces como que me ayuda a mantenerme como en, en, hey, disfruta ahorita. No de que, ay, pero es que cuando tengamos hijos. O sea, pero es que cuando, pero cuando, pero no el futuro. Ahorita. Disfruta el momento. Entonces sí es algo que creo que me hubiera dicho a mí definitivamente. De disfrutar esa jornada. De disfrutar ese tiempo. De mi tiempo. De mi, de simplemente disfrutar como que ese proceso. O sea, yo sí llegué a ese punto que dije, ¿sabes qué? Ya siento que me he disfrutado suficientemente a mí. He disfrutado mi tiempo libre. Como que esa libertad que ya estaba lista para sacrificar. Sacrificar tiempo, sacrificar espacio. Y suena, siento que a veces lo escuchamos muy negativo, sacrificio. Pero yo no lo veo como algo negativo. Es como amar, es sacrificar, ¿no? Como un padre sacrifica por sus hijos. Hay sacrificios que a veces haces de ver una película o no ver una película. O de quieres hacer esto, esta persona quiere hacer esto. Tiene que haber un compromiso mutuo, un sacrificio mutuo. Es parte de una relación. Y yo dije, ok, ya llegué a ese punto. Pero es disfrutar. Siento que si no disfrutas, luego te amargas y luego te frustras. Lo hablamos en cómo no ser una esposa frustrada. Pero sí me hubiera dicho eso de disfrutar un poco más la jornada. Lo siguiente. Encuentra tu plenitud en Cristo. Esto es ya. De esto hablo mucho en mi libro Nuestro Edén. No es promo, pero es que de verdad es que es una jornada muy bonita que pasé. Y que te quiero contar esa experiencia. Y la tenía que plasmar para poderla desarrollar en totalidad en ese libro Nuestro Edén. Pero siento que por mucho tiempo, aunque quería que no. Y a veces, como te digo, tenía mis momentos buenos. Siento que sí hubo momentos en los cuales sentía que mi plenitud iba a llegar cuando obtuviera ciertas cosas. No solamente el matrimonio. O sea, había varias cosas. Pero una de ellas era el casarme. Y creo que no era tanto por el concepto de tener un esposo, pero lo que eso significaba en mi identidad. Habían muchas áreas en mí. O sea, como persona. Habían estos como que vacíos en mi corazón. Como que tal vez por mucho tiempo siempre como que luchaba con estas inseguridades físicas. O no sentirme lo suficientemente bonita. O no sentirme lo suficientemente amada. Compararme con la atención que otras chavas recibían. Y sentir que tenía que tener esta validación de parte de alguien para sentir que realmente era algo. Y esto es muy peligroso. Y creo que hay muchas chavas que pueden estar liando con eso aún el día de hoy. Y creo que si es algo que no lidias en tu soltería, te puede afectar después en tu matrimonio. Y también te arriesgas a que después entras en relaciones tóxicas. O te puedes caer en relaciones tóxicas. Por poner tu identidad en tener a una persona. En tener a una pareja. En tener la aceptación de una pareja. O te puedes tú volver a una persona tóxica hacia alguien. Porque estás tratando de llenar un vacío con algo, con alguien que no es Dios. Y esto no solamente es con esto. Es con un sueño, con el dinero, con una meta, con lo que sea. A veces esos vacíos que hay en nosotros los tratamos de llenar con algo. Y a veces esta gente termina en adicciones o viviendo unas vidas muy alocadas. Porque quieren llenar ese vacío. Entonces es fácil decir como que encuentra tu plenitud en Cristo. Pero es como que ok, ¿cómo rayos hago eso? Nuestro Edén. Ahí se los cuenta. Ahí los revelo. Y ahí como que a profundidades eso. Pero sí siento que fue algo que a mí me afectó mucho. El cómo yo veía el sexo masculino. Y como que mi razón de algún modo de querer atención. O de querer estar en una relación que tuviera que ver con eso. Como de encontrar esa validación. Y eso no fue toda mi soltería, ¿verdad? Pero especialmente como que en la adolescencia fue mucho de eso. Al comienzo de mis veintes fue mucho de eso. Como de encontrar o tener como alguien que me diga que estoy bonita. O sea, sentirme que soy deseada por alguien. Que soy amada por alguien. Que alguien me escoge a mí. Y me acuerdo que llegó un punto en mi vida donde fue este de que Dios me escoge a mí. Dios me ama a mí. Dios me valora a mí. Dios me ve por quién soy. Y fue como que una revelación completamente intensa en mi vida. Y eso fue como que ya... Como que después de esos principios de veintes. Más como que entre los veintitrés, veinticuatro, por ahí. Y después tuve esta otra ya como que en un concreto. El ser plena en Cristo. Y fue justo, miren, antes de conocer a mi esposo y casarme con mi esposo. Que fue muy bueno porque es algo que sigo viviendo hasta el día de hoy. Que claro, que mi esposo me dice que me ama. Y que soy la más hermosa y me siento segura en mi relación. Y tengo todo esto bonito. Pero de ahí no viene mi plenitud. De ahí no viene el yo sentirme valiosa. De yo sentirme amada. De yo sentirme centrada. Eso viene de Cristo únicamente. Y creo que eso me afectó en muchas áreas de mi vida. El no saberlo en mi juventud o en mi soltería. Entonces eso es algo que también le diría a Baby Etja. Encuentra tu plenitud en Cristo. Lo siguiente es no te afanes por el futuro porque lo que va a ser, va a ser. Y como les digo, se overlap con lo que les dije al comienzo. Pero creo que va un poquito diferente en este sentido. A ver, siento que muchas veces se nos olvida quién es Dios. O lo que significa que Dios sea Dios. Porque no lo podemos ver. No podemos interactuar directamente con Él. No podemos plantar el teléfono y decirle, Dios, hoy me sentí vieja. La otra vez vi un TikTok que a nuevas generaciones le dicen, ¿cómo hablas por teléfono? O sea, con señas y le hacen as. Porque es un celular y a mí siempre tocó el teléfono así. Pero bueno, no podemos agarrar el teléfono y decirle, Dios, esto y lo otro. Y que te diga y tal cual, que te dé una dirección verbal o que te escriban por la pared. A veces se nos olvida eso. Y pensamos que nosotros tenemos el control de nuestras vidas. Y aquí es un tema de repente, como que se puede confundir. Claro que tomamos decisiones y nuestras decisiones van a tener un resultado. Lo que siembras cosechas es como que, claro, hay esto. Pero no podemos negar la soberanía de Dios. No podemos negar que Dios sigue teniendo el control de las cosas. Y mínimo, desde mi experiencia, y eso es algo que sigo luchando. Y que a cada rato me tiene que cachetear el Espíritu Santo y recordarme que Dios es Dios. Y que Él está sentado en el trono y que se hace su voluntad. Porque en tantos momentos me afanaba por lo que iba a ser el futuro. Como si dependiera de mí. Como que si yo pudiera saber qué va a pasar. Y miren, con esto es que para que me entiendan, bíblicamente hablando. Hay este pasaje que está en Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Y traficaremos y ganaremos. Cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en vuestra soberbia. Y creo que a veces actamos en eso, como que en esa soberbia. De pensar que nosotras tenemos algún tipo de control cuando realmente no sabemos lo que va a pasar mañana. Y por eso desde la soltería se los decía. Y ahora se los digo porque a veces cuando hablo a las solteras hay unas que me juzgan y dicen. Ay, acuérdate cuando estaba soltera. Sí, también se los decía cuando estaba soltera porque creo que es verdad. Pero sé que a veces es difícil vivirlo. Pero es de este concepto que ¿qué pasa si no te casas? Y yo me lo hacía a mí esa pregunta constantemente. O sea, ¿qué pasa si tú nunca te casas? Por decisión, porque no encontraste a nadie, por lo que tú quieras. ¿Qué pasa si nunca te casas? ¿Vas a estar amarregada? ¿Vas a estar frustrada? ¿Vas a estar siempre anhelando y esperando a que algo llegue? ¿O vas a estar presente y disfrutar y hacer limonada con los limones que te tocan? Y va mucho de esto de la mano. De ok, yo me esfuerzo, supongamos, que alguien se esté en la escuela. Te puedes esforzar lo más que puedas. ¿Pero qué pasa si falleces el día de mañana? No tienes control realmente. ¿Qué pasa si tu escuela se incende? ¿Qué pasa si te tienes que mover de ciudad? ¿Qué pasa si de repente ya no tienes dinero para pagar la universidad? ¿Qué pasa cuando el rumbo de nuestras vidas cambia? Porque realmente no tenemos control del futuro. Podemos hacerlo mejor ahorita, con lo que tengo ahorita. Pero no me puedo afanar por el futuro. Y lo que va a hacer, va a hacer. Es como ella se iba a casar con Jaciel. Eso es lo que tenía que pasar. Eso es lo que iba a pasar. Y yo no hacía nada por estarme afanando a los 13 años con algo que iba a pasar hasta que tuviera 26. O sea, a eso es a lo que me refiero como de no afanarme con el futuro. Porque lo que va a hacer, va a hacer y entender que los planes de Dios se cumplen. Su voluntad se cumple. Aún si este es distinta a la nuestra. Y si sus tiempos y sus planes son distintos a los nuestros. Y creo que ahí es donde entra el ser humildes. Y tener como más esta mentalidad de, ok, este es mi anhelo. Esto es lo que me gustaría. Esto es lo que hay. Pero ahorita. ¿Qué tengo ahorita? ¿Qué puedo hacer lo mejor? Ahorita ser agradecida. Disfrutar. Estar ahorita. Y no me acuerdo en qué video se los compartí. Pero eso es algo que aún yo me sigo recordando. Porque a veces que me da esto de que, ay, ya quiero bebés. ¿No? Ay, ya quiero bebés. Ya quiero bebés. Pero luego me acuerdo y digo, ok, está bien. Está hermoso que tengas este anhelo, este deseo de tener hijos. Pero disfruta ahorita. ¿Por qué? Porque este tiempo no va a volver. Este tiempo con tu esposo, donde son solamente tú y tu esposo, nunca va a volver. Tu cuerpo nunca va a volver. El ser simplemente hecha y no madre nunca va a volver. Al igual que, ¿qué pasa si no puedes tener hijos? ¿Qué pasa si Dios decide que alguno de ustedes es infertil? ¿Qué pasa si Dios decide que sí van a tener hijos, pero que no vas a poder hasta en cinco años? ¿Me voy a afanar o voy a disfrutar? ¿Voy a decir, ok, ahorita lo que tengo, lo que Dios me ha entregado, voy a hacer limonada con esos limones? Y por último, y no menos importante, yo creo que es uno de los más importantes que me diría a mí misma, ¿verdad? No estoy exagerando. Este yo creo que es el que más me enfatizaría. Porque siento que los demás, de repente los pensaba y tenía mis momentos, ¿verdad? Porque creo, hasta la fecha creo que es verdad, pero fallaba a veces. Pero este creo que nunca en sí lo tuve, que es el ser discipulada por alguien o tener a una persona, no mi mamá, pero a una persona más grande que yo que caminara junto conmigo en los asuntos del amor. Les déjenme les explico un poquito. Oye, ya se me alargó esto, pero espero que no les importe. Estamos en charla de chicas. En diferentes momentos de mi vida tuve a mujeres que me ayudaron en ciertas transiciones en mi vida. La primera la tuve cuando estuve luchando mucho con la ansiedad y no sabía cómo salir de eso. Fue una consejera de la iglesia y ella fue parte de esa jornada de mi vida y de sanidad y de todo eso. Después tuve a otra persona que fue alguien que durante, ya cuando una relación que tuve estuvo muy fea, estuvieron ella y su esposo tratando de ver qué se podía hacer y fue alguien que me dijo, Edja, estás en una relación tóxica y fue como que alguien que me ayudó a darme cuenta que tenía que salirme de esa relación. Y después hubo otra que me ayudó después de esa relación a poder procesar todo eso y poder sanar y como que, o sea, poder pasar esa transición de una manera que glorificara a Dios. Pero nunca tuve a alguien que caminara conmigo desde el, oye, me gusta alguien, me interesa alguien. Y creo que hay un valor muy grande en que personas caminen contigo tus jornadas. Ay, es importante, por ejemplo, en esa relación que les cuento que no fue tan sana, yo no se lo conté a nadie por mucho tiempo. No tanto por miedo de qué van a pensar de mí, pero era como que yo tenía esperanza en esa relación. Quería que todo mejorara y no quería como que manchar a esa persona. Y ya que pasó todo y ya le conté a mis amigas, fue de que, Edja, ¿por qué no nos dijiste? O sea, ¿por qué no confiaste en nosotras? Porque es que hay un valor en que hayan otros ojos a tu alrededor. Y no estoy diciendo que quise contarle todo a todas las personas, no. Pero en esa confianza de todo lo que va pasando en tu vida, porque yo sí creo que hay mucha sabiduría en el consejo de las personas de tu alrededor. Y creo que me hubiera ahorrado muchas cosas, no solamente en esa situación, pero desde antes, ¿no? Como que en esas luchas que a veces tenemos, el haber tenido a alguien que me dijera, ya no te desesperes, todo está bien, ¿te gusta alguien? Está bien, no pasa nada. Pero ¿por qué afanarte en, será con quien me voy a casar o no me voy a casar? O alguien que me ayudara a procesar esas desilusiones, esas decepciones de que, ah, me gustaba a alguien, pero ahora ya no, o esto, lo otro, las presiones. Creo que el ser discipulados por alguien no solamente es el ser instruidos en la cabeza de la palabra de Dios, únicamente, que es muy importante, pero también el cómo entonces vivimos esas verdades de una manera práctica en las luchas reales que tenemos como seres humanos. Creo que también por eso me apasiona ahorita como que el disipular, espero que se nos vuelva a dar la oportunidad de trabajar con adolescentes. Me ha encantado ser adolescentes porque creo que es donde empezamos a formar muchos conceptos de la vida y creo que me hubiera gustado haber desde antes haber encontrado y haber aprendido ese valor de tener a esas personas a nuestro alrededor que me ayudaran a caminar en esos procesos del amor, o sea, que en su sabiduría me pudieran dar sus consejos. O sea, siento que yo ahorita, aunque no soy muy grande, no tengo tanto de casada, puedo dar consejo a las solteras. Creo que puedo decir algo respecto al tema porque también tuve luchas, también tuve otros novios, también fui novia de mi esposo, también llegué ya a casarme. Es como hay sabiduría en la experiencia de las personas y cada experiencia es diferente y cada perspectiva es diferente y creo que hay un valor en poder hablar de ese tipo de cosas, de poder aconsejar, de poder acompañar en empatía, en amor, en gracia a esas jornadas. Y creo que es algo que si pudiera regresar y decirme una cosa de estas cinco, esa sería sin duda una que me hubiera dicho porque creo que me hubiera ahorrado tanto el haber tenido alguien que caminara conmigo y que me aconsejara conforme yo iba caminando. Pero bueno, hasta aquí concluye. Perdón que se los hice súper largo, pero bueno, a mí a veces me gusta ver estos videos también largos y los pongo mientras me lavo la cara, cocino, barro, doblo la ropa y demás, charlando con una amiga en el internet. Pero como se los dije al comienzo, si hay otra pregunta en específico o algo más del tema en específico que les gustaría que hablara, déjamelo en los comentarios porque me encantaría poder seguir estos temas que creo que son importantes y que son relevantes a nuestra vida. Pero sin más, yo soy Edzia Ramos y nos vemos por acá después. ¡Suscríbete al canal!